ah hola amigos todos todos voy a hacer este vídeo ya sé que luego tengo subir de ascending todavía luego miraré los fotos por donde van porque ya está en línea la última que vi que iba por 50 por ciento de votos pero mirar la lista de cuál votos hay más ahora ya despeis que yo tutti o de imáquidos a ver que no si han votado alguien más a mí me trae los vídeos ya si ha subido de votos otro juego pues subiré de subir al momento de al fin y subiré del space por ejemplo de amigos siento tiene que hacer otros recados no he podido subirlo antes de directo y bueno quería decir qué así que esta luz que tengo ahora que está más oscuro no he podido pero bueno esta luz de aquí de la amba y esto para menos podido hacer algo bueno voy a comprar una película que vi que hace siglos que se ha bastante conseguido esta película que es del harrison ford y me han regalado un blu-ray me han regalado de los dos euros pero me han regalado aparte que no sé que raro que me haya regalado una película como este en blu-ray de harrison ford la costa de los mosquitos que en inglés es mosquito past lleva sus años pero es una de las mejores que hizo harrison ford la costa del mosquito en español es una película que entonces harrison ford hacía el jan y jones hacía qué tiempos aquellos de verdad y bueno dice un juego de terror que deseaba tener es man of medan un juego de horror que este juego tiene que gustar mes y así vamos si me quiere comentar este juego subir un vídeo para la demostración la parte que tiene que seguir subiendo los votos hay los juegos que votar lo vale tranquilos qué y bueno y aquí llevo aquí un premio gordo que lleva a tiempo y esto salió bueno esto esto salió bueno salía la fecha es un ser nueva no buena edición que quisiera conseguir y ese es este xone 3 es una especial ya rebajada de precios y bueno vamos a ver ya sé que dijo en un vídeo que no iba a comprar una una que vale la pena como por ejemplo cuando salga resident evil 3 nemesis remake que esa pienso comprar la edición especial como la de residentes dos conexiones que no puede dejar pero no eso no quiere decir que vea que siga comprando ediciones porque no no creo que compran tradiciones especiales ya no puede que antes sí pero ahora ya bueno aquí tenemos una fantástica figura de el ¡Esperad un momento! Este tiene su rollo, esperad un momento... ¡Carajo! ¿Qué tiene aquí? ¿Este tiene tiene? ¡Arman! ¡Ahora! Carineta, le quito la arma... ¡Arman! 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 ¿No es que tenía que ir aquí? ¡Arman! 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 ¡Vamos! ¿Veis amigos? Aquí tenemos una figura. Una figura de Killzone. Uno de los villanos. Está guapo, ¿eh? Me gusta. No se aguanta. Vale, la dejo ahí. Está bien la figurita, ¿eh? Bueno, ahí viene lo bueno. Espera un momento. Bueno, amigos. Y aquí tenemos... Una edición especial. Aquí tenemos el casco de los... De estos tíos de... ¿Cómo se llaman? ¡Oh! No sabía que se salía. ¡Ah, claro! ¡Carajo! Si está aquí... ¡Ah, mire! Aquí van los juegos. Van aquí el juego. El videojuego. ... Que os pasen los códigos. y tenemos los bocetos fantástico esto los bocetos estas cosas me gustan a mi yo antes solía dibujar y aún así me gustan los bocetos suelo apreciar como bien están hechos siento que no haya mucha luz pero bueno son los bocetos y ahí tenemos el videojuego de playstation 3 mira como nuevo como si hubiese salido sabéis al mismo tiempo está bien lo más fantástico de esto es el el casco se pone y ya está está guapo fantástico no lo veis bien está guapo bueno amigos si os ha gustado amigos si os ha gustado dale un fuerte like a este video si os ha gustado este video y nada como siempre digo no me canso de decirlo y que os animo a que suscribáis a mi canal por si queréis aplicar mi canal suscribiros vale y para que se ponga fuerte mi canal vale cuanto más juguetores hay mejor vale venga amigos si os gustan mis videos vale a mi me gustan que son míos me hace ilusión hacer estas cosas me gusta mi canal y bueno a mi al menos me hace ilusión hacer estas cosas vale así que amigos nada nos vemos en el directo de Death Stranding aquí unas horas tengo que hacer unos recados pero eso no he podido hacerlo antes así que os voy un poco más tarde hoy vale hay una demo que tengo de un juego de terror que también subiré de demostración que puede que os guste también vale venga amigos nos vemos chachuronmuto Gracias.